Todos dicen que vas a dejarme Que encontraste otro a quien quieres más Pues te deseo seas feliz al alejarte Aunque bien comprendo para siempre te va Los momentos que pasé contigo En mi memoria siempre existirá Tal vez por eso seguiré siendo tu amigo Aunque tus caricias de mis manos se van Te lo juro nunca he de olvidarte Aunque pronto me vayas a dejar Espero en Dios que todo pueda darte Ya sé yo tan pobre nada pude lograr Te lo juro nunca he de olvidarte Aunque por otro me vayas a dejar Espero en Dios que todo pueda darte Ya que yo tan pobre nada pude lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!